¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda del YouTube? Hoy estaremos hablando de las mejores freidoras de aire sin aceite en Amazon, no te lo pierdas. Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la mejor opción. Tendrás el link de Amazon de cada una de las freidoras en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlas a mayor profundidad. Y comenzamos con la freidora de aire número 5, la Can-Do. Con una combinación bastante peculiar, esta freidora sin aceite se nos ofrece por menos de 150 euros o dólares americanos e incluye un horno de aire caliente con 18 programas diferentes para freír, asar, deshidratar, hornear o incluso recalentar alimentos. Es el modelo más grande de la lista que llega a una capacidad de 12 litros así que será perfecto para familias grandes. Incluye 3 niveles de racks para un mejor flujo del aire caliente y 10 accesorios con un recetario para que no te faltan ideas a la hora de cocinar. Tiene una puerta transparente donde podremos ver el progreso de nuestras comidas que incluso puede desmontarse a la hora de la limpieza. Entre sus accesorios incorpora tenazas para asar, una parrilla para horno, una jaula para fritar, dos bandejas de malla y otros para diferentes recetas. Entre más de 800 reseñas de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Continuamos con la número 4, la freidora de aire Innsky. Con una capacidad de 5.5 litros, un poco menos de la mitad que el modelo anterior, este se encuentra por debajo de los 100 euros o dólares americanos y ofrece una potencia de 1700 vatios con una eficiencia energética A triple plus, por lo que no tendremos que preocuparnos tanto por la factura de la luz. Su tecnología de circulación de aire lo hace cocinar mucho más rápido que un horno tradicional, haciendo que los alimentos se cocinen de forma uniforme con muy poco o nada de aceite. Incluye 7 programas preestablecidos con los que podremos cocinar papas fritas, gambas, pizza, pollo, pescado, entre muchos otros. Un extra excelente es su protección contra el sobrecalentamiento que se activa automáticamente para darnos un uso mucho más seguro en el día a día. Entre más de 2.000 reseñas de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio en la plataforma de Amazon. Una excelente calificación. Jepe que no se me olvide, suscríbete vamos. La número 3 de la lista de hoy es la freidora de aire Tefal Active Fry. Con el precio más alto de la lista y llega a sobrepasar los 250 euros o dólares americanos, Este modelo 2 en 1 de esta famosa marca en el mundo de los electrodomésticos, permite que en el sartén se frían deliciosas papas fritas crujientes, mientras que en la bandeja de cocción se pueden preparar los filetes o porciones de pescado y aves al mismo tiempo. Incluye 4 programas de cocción diferentes y su tecnología patentada incorpora un flujo de aire caliente, que junto con su pala giratoria y su bandeja antiadherente, permite cocinar diferentes recetas con menos grasa. Tiene una capacidad de 1.5 litros, que permite comer hasta 6 personas diferentes y un temporizador inteligente que se para automáticamente. Entre más de 3.200 reseñas de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio en Amazon. ¡Hey! Coméntanos si has tenido una experiencia con una de estas marcas. Y seguimos con la número 2, la freidora de aire Princess AeroFryer XXL. Con una potencia de 1.700 vatios y una capacidad de 5.2 litros, este modelo de Princess con controles digitales puede comprarse por menos de 120 euros o dólares americanos y funciona por medio de convección de alta velocidad. Aunque lo mejor de todo es que sus piezas son aptas para lavavajillas ahorrándonos el tiempo de la limpieza. Este modelo tiene un suficiente espacio para preparar tartas o quichés para toda la familia gracias a su molde incluido y se puede usar para asar verduras o carne de una manera más saludable olvidándonos de los olores y el humo. Un extra excelente es que puede recalentar comida rápidamente sin resecarla a diferencia del microondas. Y entre más de 3.900 reseñas de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio en la plataforma de Amazon. ¡Jepe que no se me olvide de nuevo! ¡Suscríbete, vamos! En nuestra ganadora de hoy es la patrona freidora de aire Kosori. Una marca no tan conocida en el mundo de los electrodomésticos del hogar, pero que se ha llevado el puesto como la mejor de hoy gracias a sus reseñas de compradores que entre más de 2.000 acumula 4.7 de 5 estrellas en promedio. Una calificación súper difícil de conseguir en Amazon. Su precio no llega a sobrepasar los 100 euros o dólares americanos y tiene una capacidad bastante amplia de 5.5 litros con 11 programas diferentes para cocinar los alimentos y un recetario con 100 recetas completamente en español. Puede elegirse en 3 colores diferentes con un diseño moderno y elegante que no pasa desapercibido. Incluye un temporizador de hasta 60 minutos y su cesta desmontable está 100% libre de BPA gracias a estas y otras razones la hemos elegido como la mejor freidora de aire de Amazon para la lista de hoy. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Recuerda que tienes el link de Amazon abajo en la descripción y en el primer comentario para que le puedas echar un vistazo más profundo y conocer sus precios. Y si te sirvió el video, ¡suscríbete, vamos! Recuerda que si tienes alguna experiencia con una de estas marcas o no estás de acuerdo con la reseña puedes comentar y darnos tu opinión sin problemas, papá. ¡Un saludo, mi gente!